¡Suscríbete al canal! Estas diseñadas para generarte un momento de placer, que sí te lo genera. No te lo voy a negar, o sea, chicos, si hay alguien que no les miente, es eso yo. Ustedes saben que yo con la historieta te la pinto bonita, ese no es mi esquema, ¿no? Pero hay otras partes que no te han contado, pues, que es la que no te cuentan y es la que te revienta. Y la que nos revienta a todos. Que ese caramelito simpático y que te genera una sensación agradable de una hora, media hora, qué sé yo, cuánto dure. ¡Luego te mata! Entonces, ahí pones en la balanza y es donde tu cerebrito se tiene que activar, el mío también, de todos. Y dices, a ver, si esto me mata, ¿para qué me voy a meter esto? Porque tengo que ser estúpido. Y lo que pasa es que uno no se da cuenta. Porque además no es que te mate un dog en el acto. Eso es lo peor de todo. Entonces, no le hagamos el negocio. A quienes diseñan algo, dice que para darnos un beneficio le hace placer. Pero mentira. Nos están dando algo que nos engancha miserablemente. Oigan, yo manjo gente. Y ustedes saben que yo manjo gente. Es que yo manjo gente que le he visto morderse los codos de desesperación en un estado de ansiedad. Por un paco, por un tiro. O por cualquier... Gente en drogas. Es terrible. Gente muerta en vida. Esos son los verdaderos zombies. Ahí está. Entonces, este... Piensa. Es solamente un ejercicio de pensar. Yo te voy a decir... ¡No lo hagas! Yo no las voy a satanitar. Yo te digo cómo son. Sí, te generan una sensación. Sí. Pero que luego te destroza. Te desintegra. Desintegra tu familia. Te desintegra a ti. Te mata. Te hace puré. Es real. Eso ocurre. Hay gente que le engancha muy rápido. Hay gente que le engancha tres años después. Cinco... Pero el tema es... Siempre la meta es la misma. Terminas muerto en vida. Ahora, si quieres eso para tu vida, todo bien. Yo, la verdad, no soy tu juez. No soy tu castigador. Yo no soy Dios ni nada. Ya tú verás. Pero ten claro lo que te metes. O sea, si yo te estoy diciendo que esto es así y uno se mete en eso, ya hay que ser un poco imbécil, digamos, ¿no? Yo creo... Siempre los he defendido ustedes cuando dicen... ¡La gente, la juventud! Yo siempre digo... La gente no es imbécil. Parece. Pero no. Y me incluyo yo en ese parece. La gente no es imbécil. Chicos, yo les puedo hablar mucho desde mi punto de vista. Ya no es ni siquiera un punto de vista. Yo les estoy diciendo algo real. Pero hay quienes... Seguro necesitas un consejo más allá, ¿no? Yo no te puedo hablar sobre dónde ir, cómo iniciar un tratamiento o una ayuda, o quién te puede hablar, una consejería. Esto yo no lo puedo hacer. No está en mis manos. Pero menos mal que existe. Habla franco. Puedes llamar gratis desde un teléfono fijo público al 0800-444-400. 0800-444-400. Recibe su orientación en el tema de drogas. El servicio es confidencial. Nadie, así, te va a bolear. Es gratuito, además, a nivel nacional. También hay una web, hablafranco.gov.pe. Y también lo puedes buscar en el Facebook como Habla Franco Perú. Y que quitémonos ese día tan estúpida de la asociación de lo divertido drogas. No, no, es una asociación... Digamos, yo creo que tú vas un poquito para hablar. No te creo tan imbécil. De todas maneras, yo creo que no le hablo a gente imbécil. Soy la 2, estoy en el Facebook.